Una mención especial requiere el caso Ayotzinapa y la actuación del juez federal Samuel Ventura Ramos, juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con asiento en Matamoros, Tamaulipas. Como lo informamos hace unos días, esta persona dictó sentencia absolutoria a 24 personas por el delito de homicidio calificado en contra precisamente de sujetos que intervinieron en el homicidio en grado de tentativa en contra de Aldo N., estudiante que desde el Día de los Hechos de Iguala, de septiembre de 2014, se encuentra en estado vegetativo. El pasado 20 de septiembre el juez Samuel Ventura dictó sentencia absolutoria. No obstante ello, al tener otros delitos estos procesados, los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas pendientes de resolverse, estas personas no egresarán de la reclusión penitenciaria en que se encuentran. Pero sí señalar que no es ni la primera vez que este juez comete este tipo de sentencias absolutorias. En días pasadas absolvió a José Luis Abarca por el delito de secuestro y quien también sigue compurgando prisión por otros delitos, pero en total suman 120 libertades absolutorias dictadas por este juez a favor de los acusados. Por esta situación se va a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura e incluso una denuncia penal. Recurrentemente este juez argumenta cuestiones procedimentales, cuestiones procesales, temas de debido proceso, que en nuestra opinión ha sido no un debido proceso, sino un debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa, por lo cual se va a proceder en consecuencia. La siguiente. Dar cuenta también, como cada semana en un ejercicio de transparencia, del estatus de los 13 casos de periodistas asesinados durante el presente año. Como se ha señalado, hay 32 detenidos o buscados con orden de aprehensión y hay 24 vinculados a proceso. Siguiente. Siguiente.